...significa que a la criatura ya lo habían matado. Y por las investigaciones que se empezaron a hacer, se empezaron a mover los hormigueros. Entonces ellos tranquilamente vinieron después a alzarle por el árbol. Anoche vinieron. ¿Con qué vinculan ustedes este supuesto? Se está investigando, se está investigando. Sin embargo usted ya dice tener información. Y supuestamente se le involucraba el tema del satanismo, ¿verdad? En eso estábamos investigando. Vamos a ver ahora qué dice. ¿Qué pasa si se le hayan sacado los órganos y se le hayan utilizado para trasplante a otras personas? Porque también puede tratarse de esto. Hizo firmar una orden de llanamiento. Y como el juez, no se ha ayudado a acompañarnos a llanar una casa donde nosotros no teníamos y sabíamos que se llama este cuerpo. Porque ahora está por el momento. Porque nosotros hace días estamos investigando con los de la Comisión de Investigación Judicial. Y también con la Biblia número 4. Y es una verdad. Quiere decir que todos son los de la Comisión de Investigación Judicial. Y todos los de la Comisión de Investigación Judicial. Y todos los de la Comisión de Investigación Judicial. Subimos conocimientos y los dijeros para ayudar a esta casa. Y no se nos ha ayudado a esta cuarta chica criatura. Vamos a ver para nosotros todos. A ver. En paralelo a pesar de que Gustavo, el hermano de 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 Gustavo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.